Bueno, no solo nuestro 2020 fue muy complicado en todos los aspectos porque, bueno, tenemos una asociación en la cual tenemos muchos integrantes mayores de edad, o sea, adultos mayores, entonces preferimos cuidarlos a ellos, no tuvimos muchos ingresos, no pudimos hacer grandes beneficios, sí, agradecemos a todos los socios que estuvieron pagando su cuota, que gracias a eso pudimos solventar los gastos que tenemos, igual se achecaron un montón de gastos para el hecho de poder pagar menos de lo que se venía pagando a diario. A mensualmente en realidad. Y bueno, con el cuerpo de baile también tuvimos un año complicado, dejamos de practicar, aún todavía seguimos con la actividad en suspenso porque vamos a esperar un tiempo más, como no hay grandes fiestas, no se puede salir, no se puede recorrer, decidimos no ensayar y bueno, aparte que no se puede porque no podemos tener el distanciamiento, así que respetamos todos los protocolos y con ellos vamos a seguir en stand-by hasta dentro de un tiempo. Si bien fue un año complicado para todos, agradecemos como ya dije anteriormente a los socios y bueno, eso fue nuestro único ingreso durante este año 2020, el año pasado en realidad, y este 2021 seguimos también con estos nuevos ingresos que son los socios y bueno, esta pequeña feria que se viene muy pronto. Este año se decidió hacer una fiesta diferente, una feria de comidas dentro de un fin de semana, que va a ser el fin de semana del 12 al 14 de marzo, en el cual cada una de las instituciones dentro de su sede social va a realizar una comida típica, tradicional de cada asociación. Bueno, dentro de la asociación suiza, nosotros como tenemos el chucrú macerado de hace dos años, así que está bien macerado, vamos a hacer chucrú con costilla y vacío de cerdo, así que bueno, eso va a ser nuestra feria de comidas para ese 12 de marzo por la noche, que vamos a estar vendiendo en nuestra sede social. Y ese viernes 12 vamos a tener nuestro plato tradicional que es chucrú con costilla y vacío de cerdo, y le anexamos el postre, así que va a ser también con un bombón suizo, un postre helado, y bueno, vamos a estar retirándolo de nuestra sede social, lo vamos a estar haciendo ahí, y la gente se puede acercar a partir de las 20 horas a retirarlo, siempre cumpliendo todos los protocolos, distanciamiento, uso de barbijo, nosotros vamos a tener todos también la prevención, digamos, para nosotros, cuidarnos a nosotros y a los demás, así que bueno, a partir de las 20 horas, el día viernes 12, lo vamos a estar esperando con este plato tan tradicional, va a salir un valor de 500 pesos del plato, la porción va a ser abundante, así que bueno, los esperamos para que todos nos acompañen, ya que bueno, va a ser el único, dentro de nuestra asociación, el único ingreso más grande que vamos a tener dentro del año, el único beneficio, porque al cuidar a nuestros adultos mayores, no podemos estar exponiéndolos a cada rato y hacer los beneficios, si bien este viernes 12, no nos van a acompañar ellos, pero sí desde su casa nos van a estar mandando fuerza para poder que salga el mejor plato, porque bueno, ellos son los que nos enseñan a los más jóvenes a cómo realizarlo, si bien el repollo ya está macerado hace un tiempo, tiene todo un proceso su salsa y además, y bueno, esperemos hacerlo de la mejor manera y que salga rico como todos los años.